Voy al grano con lo de Nuria y Mantequilla porque hay muchas cosas que están ocurriendo en torno a esto y siento que el tema se les está escapando de las manos a las autoridades. Nuria hizo un reportaje en el cual ella revelaba que Mantequilla tenía algunas deudas de crédito, entre ellas una tarjeta con un monto atrasado de unos 15 mil pesos. Lo primero que me nace a mí es preguntar cómo Nuria tuvo acceso a esos datos, porque se supone que los datos en tu historial son secretos, son privados, en fin. Y eso me lo dijo a mí quien en su momento era el propietario de esa empresa, el super archipoderoso Porfirio López Nieto. Él me lo dijo a mí face to face en una reunión bastante incidentada y tensa que eso tuvimos él y yo aquí en Yao de Plaza Narco. En fin, ¿cómo Nuria tuvo acceso a eso? Porque esos datos, repito, son privados. ¿Tiene Nuria acaso el servicio que da la empresa? Porque eso lo venden también, un servicio para tú hacer una especie como de consulta o filtro. Pero eso es un dato para averiguar muy interesante porque pudiera ser que la empresa data crédito, que hoy día pertenece a Equifax, ya no es de Porfirio López Nieto, puede ser que en la empresa haya un chivato o un infiltrado o no sé, una persona que dé los datos y que los programas de investigación periodística le paguen por eso. Pero bueno, el punto es que Mantequilla responde a eso y dice muy quitado de bulla, no Nuria, yo no tengo problemas de 15 mil pesos. Él reconoció que tenía la deuda, pero habló de que no la ha pagado por falta de tiempo. Eso puede ser creíble, pero lo que no es congruente, y lo digo no por él, sino por Nuria, es que una persona que esté manejando tanto dinero tenga problemas de 15 mil pesos. En verdad, yo prefiero creer la versión de él a la de Nuria, porque es que lo otro no hace, o sea, hace más sentido pensar que él no ha pagado eso por falta de tiempo que pensar que no la ha pagado porque no tiene dinero. Y de hecho, la manera tan risueña y despreocupada y distendida en la cual él responde a ella apunta a que es más creíble lo que él dice. Conociendo uno a Nuria Piera, con toda seguridad, esa respuesta, la forma en la que él la dio, irritó a Nuria, porque por menos de ahí, Nuria, en entrevistas, ha perdido la compostura ante entrevistados. Por eso es que yo siempre pongo a Alicia Ortega por encima de Nuria, a pesar de que la otra es cubana. Bueno, pero que la otra es española. Nuria es española. La gente no lo sabe, pero Nuria Piera es española. Pero bueno, son dos extranjeras. Amén. Pero me agrada más el estilo de Alicia Ortega, a pesar de que intentó demandarme. Pero amén. Ese es otro cuento. Señores, ¿qué está pasando con Mantequilla ahora? Hay todo un peregrinaje a Sabana Grande de Boyá. Desde la capital, hay gente que está comenzando a hacer líos, a vender sus motores, a empeñarlos para llevarle el dinero a Mantequilla. Sabana Grande de Boyá se ha convertido en un centro de peregrinaje. Incluso, ya he visto varios reportajes en donde la gente va no a llevar dinero, oigan, sino a pedirle ayuda a Mantequilla. ¿Y qué creen ustedes que hace Mantequilla? Bueno, pues que Mantequilla suelta dinero para ayudar a esa gente con problemas. Y eso ha devenido en la siguiente crítica. Oigan cuál es el discurso ahora de muchos, que tienen que dejar a Mantequilla en paz, que siga con su modelo de negocio, que eso a su vez le permite a él resolverle cosas a la gente que el gobierno no le resuelve. Eso es preocupante ya no a nivel económico, sino político y social, porque entonces, inevitablemente, Mantequilla se convierte en un elemento de poder. ¿Y ustedes saben dónde se evidencia que Mantequilla se está convirtiendo en un tema político? Atención, Alejandro Fernández W. ¿Saben dónde? En el hecho de que las principales autoridades políticas de Sabana Grande de Boyá, ya sea alcalde, diputado, senador, gobernador, no hablan del tema. Porque saben que si hablan del tema, tienen que irse con la versión de las autoridades. Pero si lo hacen, entonces pierden cuota política, porque Mantequilla se ha convertido en un ídolo. Es más, la Dirección General de Impuestos Internos, cuando fue y se retiró en la oficina, tuvieron que salir de ahí diciéndole a la gente que simplemente ellos fueron a ayudar a Mantequilla a poner su negocio en orden, porque si le decían otra cosa, temían por su integridad física. Oigan por dónde va el asunto. Pero Mantequilla ya le ha dicho a los reporteros que él está preocupado, que está trabajando más horas, porque la presión a la que ha sido sometido ha hecho que el negocio entre en cierta crisis. Yo he dicho aquí que esa crisis, que se está provocando de manera acelerada, tiene como intención hacer que la gente pegue el grito al cielo y comience a reclamarle a Mantequilla, para entonces ahí las autoridades poder intervenir de manera legítima. Ahora bien, hay algo que Mantequilla no sabe. Adivinen ustedes quién está detrás de Mantequilla ahora. Les voy a dar cinco segundos para que mentalicen. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, ella misma. Jenny Berenice Reynoso. Porque esa unidad de la Procuraduría, del Ministerio Público, que tiene que ver con el tema de los impuestos, evasión fiscal y todo eso, está por debajo de Jenny Berenice, la procuradora adjunta. Y eso para Mantequilla, si él no lo sabe, sí que es peligroso. Sobre todo porque hace ya un tiempecito que Jenny Berenice Reynoso no estremece a la opinión pública con un caso. Y eso ya, a ella que le agrada estar o sentirse en boca de todos en buenos términos, la estimula psicológicamente a preguntarse, wait a minute, ¿qué hay con este muchacho llamado Mantequilla? Vamos a ver. Es de alto peligro para Mantequilla tener a la mujer más poderosa y temida de República Dominicana respirándole en la espalda, sintiendo su aliento en el cuello. Es muy peligroso Mantequilla. Pienso que este muchacho ha llegado al punto de no retorno. Ahora bien, hay un elemento económico aquí. que no se ha dicho y lo voy a revelar ahora. Señores, en Sabana Grande de Boyá, la gente comenzó a retirar sus ahorros de los bancos para llevárselo a Mantequilla. En los entornos de Sabana Grande de Boyá, la gente ha hecho lo mismo tanto. En la capital, hay gente que ha retirado sus chelitos de los bancos y se los está llevando a Mantequilla para que haga con esto el milagro de los peces. Miren ya por dónde va el asunto. Se está dando la reacción en cadena que el superintendente de bancos no deseaba. Mantequilla se está ramificando. Y para serles honestos, yo mismo no sé cómo va a terminar esto. Si has llegado hasta aquí es porque te agrada mucho lo que hacemos. Así que te voy a pedir que si no te has suscrito lo hagas, actives la campanita de notificaciones y nos ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores que es nuestra próxima meta acá en Impolíticamente Correcto. También te recuerdo que estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional. También estamos en Donde Se Cae El Show, nuestra plataforma de ocio y entretenimiento. Y también está el otro canal de Ano y Santos. Estamos en radio también de 5 a 6 de la tarde por Escape 88.9 con Mientras Tanto Radio junto a Angeli Moreno y Mario Herrera. Todo este crecimiento es gracias a ti. Gracias a gente que desde el día 1 se ha mantenido dándonos de aquello que es más valioso para ti, tu tiempo a través de tu atención. Gracias a todos ustedes Impolíticamente Correcto sigue creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida la energía que te brinda ser solar. Una sola impresión una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar y hacer que este proyecto siga en pie. Este llamado si este es tu sentir es para ti. Ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano puedes hacer clic entrar y ver el abanico de opciones. Estamos en Patreon recibiendo el aporte de todos los que quieren que esto siga creciendo gracias de antemano. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1500 metros en total el solar 600 metros de construcción dos baños dormitorios piscina y jardín privado parqueo aire acondicionado central sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros La casa tiene de construcción más de 400 metros es de dos pisos y tiene zonas espaciosas Es el lugar ideal para que una persona digamos que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando pase el final del día junto a los seres que quiere es decir su familia en el 829-741-361 te ponemos en contacto con María Rand para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz Lote Don no se duerme viene con algo grande para el próximo mes pero por ahora te recuerdo que ya una persona en la vega ganó los 2 millones de pesos del sorteo conmemorativo del segundo aniversario pero tú también tienes la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos agarrando solo 4 números con el agarra 4 de Lote Don ¡Suscríbete al canal!